Bueno, muchas gracias por aceptar el llamado de TVO, yo sé que están descansando porque se les viene un mes bastante intenso en primer término quiero hablar de su nueva propuesta, que usted mismo la tiene que describir que ya lanzaron hace poco, si nos puede comentar cómo fue el lanzamiento del Delicioso y después nos vamos a la gira que va a la tercera en febrero por el fin de estar en el país Claro que sí, hola muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel, soy con este grupo de la noche y aquí estoy con Alexítico Hola, ¿qué tal? Y claro, lo que se viene ahora con el grupo de la noche ya lanzamos el tercer single, que se llama El Delicioso antes tú me enamoras, después vino esa chica super early fans, ahora le doy El Delicioso y El Delicioso es la tercera puerta del maravilloso Motel Mil Estrellas, que va a ser la nueva producción del grupo de la noche ¿Cómo ha sido primero el retomar gira ya en serio de lo que fue el mes de enero? ¿Perdón? ¿Cómo fue los cuatro fechas que tuvieron el último turno en Incoquimo, turno en otras partes? Bastante bueno la recepción del público a lo largo de todo Chile, el grupo de la noche es muy bien querido por todo el público chileno así que ha estado bastante bueno toda la gira que hemos hecho este verano 2023. Alex, ¿tu opinión? Sí, bueno lo mismo que Gabriel, de todas maneras tenemos mucho cariño por todo nuestro público hermoso que nos ha premiado con su con su venia para poder asistir a los show y tocar las canciones antiguas del grupo la noche que nadie se entere, lástima es el amor y volar, amor sobre cuatro ruedas y también lo nuevo que estamos apostando en estos momentos justo a Gabriel y a todos los chicos de la banda que es nuestro queridísimo Motel Mil Estrellas que le estamos presentando en todos los shows en vivo muchos temas nuevos incluso inéditos entonces la gente es súper rica porque la gente los escucha y les pone atención y se va interiorizando de lo que son las canciones nuevas del grupo la noche también Sí, eso te quería preguntar cómo ha sido la recepción del público ante los shows, ante la nueva propuesta ¿Me escuchas? Bastante buena el grupo la noche siempre es muy bien recibido en todas las partes donde vamos a tocar entonces el público siempre se acerca a sacarse fotos a decir oye que son lindos oye que son sencillos porque no sé por la otra vez estuvimos en Coquimbo y como subimos en TikTok la gente decía oye el otro día vino este artista y cobraba 30 locas por foto entonces me gusta que ustedes estén en la prueba de sonido se bajen de la prueba de sonido y se saquen una foto conmigo porque para hacer fila pagar 30 locas por una foto y que esté todo cerrado y tan arriba de los artistas muy loco exacto a la gente le gusta mucho eso la sencillez a ti Alex que te genera la sensación de escuchar eso de por qué tiene que pasar eso a esta altura del partido casi claro claro siempre nosotros hemos sido bien somos de Catem somos bien cercanos con el pueblo entonces imagínate que sería ridículo estar digamos cobrando por foto o haciéndose como el divo en un lugar de nuestro queridísimo Chile o en el extranjero tampoco no tiene ningún sentido para nosotros sí tengo entendido que una de las fechas que van a estar ya próximamente en estos días es aquí en la región del Ovio en un lugar que ustedes puedan conocer o lo han escuchado hablar de Alto Bío Bío sí hemos estado hemos pasado por ahí pero esta vez nos toca estar concretamente en Ralco en la hermosa región del Bío Bío Alto Bío Bío y esperamos que toda la gente que esté escuchando esto que esté viendo este video pueda asistir a nuestra presentación porque tenemos preparado un show bastante bueno hemos estado mejorándolo mejorando a lo largo de todos estos años y creemos que este es uno de los mejores shows que podemos presentar para todo el público lo vamos a pasar súper bien vamos a reír vamos a emocionarnos entonces es un muy buen show digno de de su disfrute si viene cosita exacto si viene cosita ya le que te parece volver a la región del Bío Bío maravilloso como dice Gabriel tenemos un show completamente renovado si viene es cierto los clásicos nunca pueden faltar tenemos una interacción bastante entretenida con nuestro público está bien bonito el show y tenemos toda la tecnología para poder llevar una buena puesta en escena para nuestro espectáculo 2023 y además que no solamente van a repetir cuando el Bío Bío sino van a estar en Nacimiento que también es otra otra comuna de la provincia de Bío Bío también hay otra fecha que no sabe por ahí dónde va a ser como ven por usted el mes de febrero muy activo claro estamos regalones por la zona así que si usted tiene algún asadito también nos puede invitar somos alrededor de 15 personas de la banda así que no comen mucho porque son músicos imagínate así que si tiene alguna persona en su casa alguna posibilidad nos puede invitar vamos a ir perfectamente y encantados ¿cómo fue el volver a recorrer el país después de casi dos años y medio de pandemia cómo fue ese sentir de nuevo muy distinto ustedes cuando llegaron y dijeron la gente está tan entusiasmada por escuchar a la noche sí el volver a tocar para público fue bastante extraño porque en un principio fue con aforo entonces habían mesas vacías la gente no se podía sacar la mascarilla al bailar entonces fue incómodo pero y novedoso ahora ya más adelante ya ha pasado un poco se abrieron un poco estos tipos de la pandemia o sea de los aforos la gente empezó a reunirse mucho más y poder y para que pueda entrar más gente al al 8 perdón me distraje sí no recuerdo es una mosca sí al principio cuando empezamos a tocar la gente estaba con mascarilla y había muy pocas porque era el aforo reducido ahora la gente como ya no hay aforo reducido la gente está empezando a salir más está empezando a disfrutar más y lo vemos en cada uno de nuestros shows Alex sí claro obviamente fue una etapa bastante problemática para todos los músicos chilenos para nosotros también no fue la excepción estuvimos encerrados mucho tiempo en cuarentena o sin poder tocar o empezar como dice Gabriel a hacer cosas con muy poquito público con miedo con miedo que de hecho nos contagiamos por el COVID en una de esas de esos shows en el año pasado 21 cuando recién estaba abriendo también esto un miedo totalmente justificado para toda la gente que tiene problemas digamos de base absolutamente nosotros aparte de estar gorditos no somos enfermos así que no fue bien con el COVID no solamente fue un un impas pequeño para nosotros no tuvo mayores consecuencias pero sí para otra gente fue muy grave así que bueno le damos la buena onda para toda la gente que estuvo muy malita del COVID sí Alex te quiere preguntar cómo fue la reacción del público en Yungay y la reacción de Ñule ese show fue súper especial nos atendieron muy bien la gente de la organizadora del evento nos tenían muy regalones ahí adentro nos tenían muchas cositas ricas para comer nosotros muy golosos cuando entramos al camarín nos vimos como muchas cosas había cabrita helado y todo para comer y bueno fue un show bastante entretenido lo recuerdo por eso y por la cantidad de gente que había que era impresionante imagínate fuimos a probar sonido alrededor de las 3 de la tarde después ya cuando llegamos al show nos fuimos como a las 5 a la hotel a caminar ropa ya no había nadie no había nada y a las 7 u 8 cuando estuvimos de vuelta estaba llenísimo más de no sé cuánta gente me imagino 10.000 personas algo así y la gente muy entusiasta porque tuvimos unos juegos bastante interactivos con la gente y lo pasamos increíble y Gabriel uno diría que si en Yungay fue eso en casi 3 semanas más van a volver a la edición de Ñuble Especial en Quillón en una fecha en donde seguramente va a haber muchísima gente y si la gente se da cuenta que en Quillón más la noche yo creo que es una fecha para ir ¿no? claro que sí más encima ahora que tenemos el show renovado bastante bueno lo tenemos súper pulido así que esperamos que pueda asistir toda la gente de Quillón para nuestro showcito y es que en el Camerita las mismas cositas ricas que estuvieron la otra vez eso correcto quería hablar un poquito más de Motel Mil Estrellas esto como nació venía del año pasado creo que un poco ¿no? mira el disco en sí tiene 16 canciones originales de la marca de Alexítico y hay canciones que son que están desde el no sé ponte tú el año 2010 no 2013 más menos 2014 muy antiguas y hay unas canciones nuevas que hicimos ahora en 2017 2020 2019 pandemia también así que es un disco que tiene muchos años de trabajo las canciones tienen muchos años de perfección porque uno no es solamente oh se me ocurre una canción lo tiro ah ya lo que fuera sino que se trabaja constantemente para que sea un muy buen producto para el que salga a la venta entonces ahora estamos muy contentos con el resultado que hemos tenido a lo largo de estos años de trabajo así que esperamos que sea muy bien recibido por parte de todo el público de Chile y del mundo si Alex te quería preguntar que he hablado con varios artistas de diferentes índoles de pop de música también de mezcla que el reinventar canciones antiguas y poner y para que la gente escuche ahora en el 2023 en esta época le da un poco de reinversión al artista ¿no? claro por supuesto yo creo que es fundamental aparte de todo esto estas canciones antiguas no las conoce nadie porque siempre estuvieron en el baúl en el baúl de las canciones imagínate por ejemplo hay este tema esa chica super only fans es un tema si bien es cierto es del año 2012 2013 más o menos 14 por ahí 2014 en esa época no existía only fans en ese momento luego luego fue tenía otro sentido en la canción fuimos adaptándolo Gabriel empezó a decir algunas palabras más modernas hasta que salió el concepto de only fans que tenía mucho que ver con lo que era la canción original así que la transformamos un poquito y quedó muy actual así que nos quedaron súper contentos con el trabajo que hemos estado haciendo esta hora tú decías se vienen cositas para febrero a un marzo que hay un show en la quinta región pero para el 2023 y más adelante ¿qué podría hacer? a ver tenemos muchas muchas ganas de hacer muchas cosas aparte de toda esta gira hermosa del verano que nos tiene muy felices son muchas fechas muchas fechas chaviso y más adelante de esto tenemos nuestro lanzamiento del disco como dice Gabriel lo nuevito del grupo La Noche se vienen cositas súper novedosas originales videoclip y más adelante seguir haciendo bueno es que el disco es un poco más allá porque son 16 canciones que hemos recopilado a través de estos largos años de trayectoria del grupo La Noche más pandemia más estallido social todo esto está como bien tenemos un silencio discográfico imagínate desde el año 2015 con el disco Habitaciones entonces fue lo último que hicimos con La Noche y de ahí empezaron a cambiar todo el sistema de plataforma ya no fue disco ya no fue CD claro no fue nada físico ahora todo es todo streaming entonces adaptarse al cambio y todo eso empezamos a hacer como todas las bandas empezamos a tirar single nos dimos cuenta por ahí que posiblemente teníamos tantos temas que nuevo es mejor hacer un disco y tirarlo a toda la gente que le gusta el grupo en la noche y a nuestros seguidores también porque le damos muchas gracias porque siempre nos han tenido buena onda y nos han seguido en las redes sociales y también en las plataformas de streaming están mirando un poquito de los lugares van a ir a Chile Chico donde hubo un festival recientemente cómo es ir hasta el sur casi hasta el extremo sur del país bien la verdad para mí es una experiencia nueva yo nunca he ido a Chile Chico así que estamos estoy ansioso por el viaje y por conocer el lugar porque como decía nunca he estado ahí entonces conocer lugares nuevos más encima haciendo lo que te gusta es una experiencia bastante gratificante así que esperamos que la gente de Chile Chico también pueda disfrutar de nuestro show y muchas gracias también por la invitación hace un par de años teníamos la costumbre y nos encanta nosotros ir más que volar nos gusta mucho ir en bus entonces hace un par de años nos dio la locura de llevar las bicicletas nos gusta mucho hacer ese deporte y imagínate íbamos al sur y llevábamos las bicicletas y mientras teníamos algún tiempito con Gabriel sacábamos las bicicletas nos íbamos a dar una vuelta por la playa por el pueblo recorrer eso es fan food sí algo así y lo pasamos increíble así que imagínate mira esos son los que van en bicicletas son los que tocan en la noche como curiosa la foto de Gabriel y se están mirando que después de alto video van a ir a Freirina claro que sí así que llegamos listos el plumón para dibujarnos la rayita porque esa estrecha la hacemos en bus y además hacer el salto de un lado a otro con clima completamente distinto que dice que hay una ola de calor pero va a ir de un lado al otro también ¿no? imagínate lo que va a ser recorrer casi todo Chile en un bus más encima con los músicos del grupo de la noche que son todos violitas son muy violitas ¿no? sí imagínate exacto bueno chicos París ya cerrando este contacto si nos pueden cada uno hablar de lo que se viene para este mes de febrero y que como siempre que busquen las redes sociales que tiene la noche para que puedan asistir a los diferentes shows en Unuríaca en casi todo el país desde el norte hasta el sur claro bueno sí bueno hola que tal somos el grupo la noche y te dejamos invitado para nuestro show en Alto Bío Bío así es Fririna el 4 después en Plasilla el 10 en Nacimiento el 11 en Puerto Guadal Chile Chico el 17 de febrero vamos a estar ahí y el 18 en Quillón así es y el 25 lo estamos por confirmar pero va a ser en la octava región también cerca de Concepción así que muy felices con esta gira Concepción ese hay Concepción aquí ustedes saben cómo pega la noche aquí en Concepción qué bueno qué bueno ojalá que no pase nada en toda esta gira el momento nos proteja y nos vaya bien en todos lados y mucho cariño a toda la gente nos vamos a ver muy pronto con todos ustedes en todas esas fechas así que los queremos mucho y les damos un abrazo fuerte desde aquí desde Catemulandia y dejamos invitados e invitadas a escuchar nuestro disco Motel Milestad que muy pronto se viene y hay tres singles disponibles así que un abrazo que estén muy bien la noche ¡Chao!